Dona Moda 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 Dona Modaãy Dona Moda Amar Dona Moda Dona Moda Dona Moda Para el movimiento de la falda En la parte de atrás de adelante tiene bolsillos Tiene bolsillos Ahora vamos a pedirle a nuestro modelo que gire Muy canchero Y ese escote corazón que es Muy favorecedor Muy favorecedor y muy femenino La ropa también está hecha en géneros masculinos Como de traje de hombre Este vestido está hecho en un traje de hombre Pero el diseño es muy muy femenino Es para una mujer Que trabaja A la par del hombre Pero no le compite Totalmente, no necesitamos Miren que canchero, esto es tipo un smoking Esto es un smoking Y esto también se puede usar de día Y cambiándole los accesorios de noche Con la línea del pantalón que ya se está asomando Que es el tipo el palazzo Para la pata de elefante Ya un poco más amplio Exacto Y los géneros son todos géneros italianos La verdad es que nos enfocamos un montón La verdad que esto no tiene Si bien es inverno Pero es como que no tiene temporada Porque se puede extender en el tiempo Durante el año ¿No? Sí, sí Bueno y acá otro vestido Este vestido que también con chatitas Puede ser para el día Y después con unos tacos Esta viene para la noche Lindo género Sí, gracias Sí, los géneros La verdad es que enfatizamos mucho el género y el corte Bien ¿Y los talles, Carmín? Los talles son normales Son para la mujer normal Lo que yo estoy usando ¿Qué sería? Un small Un small Bien, perfecto No, claro Bueno, mira que lindo género Aparte este Más allá de la temporada En realidad este es un vestido para siempre Sí Es un vestido eterno, ¿no? Claro, que no pasa de moda Tanto por la estampa como por la línea y la estructura del vestido Sí Bueno, estarás trabajando en el verano me imagino Ya estamos trabajando en el verano Claro, parece mentira pero es así, ¿no? Para el verano se viene a diferencia de esta colección Vas a mucho color Muy colorido Muy color Mucho color Mucho color Así que bueno, muy lindo Esa chaqueta es como la que vimos recién Como la que vimos Con falda Pero con falda y con esta camisa de encaje Que se va a ver con una pollera blanca La vemos después en el próximo bloque Bárbara Gracias, Carmín Muchas gracias Por estar con nosotros Un placer Bueno, si ustedes me acompañan Finalmente llegó Volvió a estar aquí con nosotros El señor Claudio Merelas ¿Cómo estás? Bienvenido, Claudio ¿Cómo andás, Adriana? ¿Cómo andás? ¿Volviste? ¿Qué pasó? He vuelto ¿Dónde estabas? Y viste que, bueno, uno tiene que... Tiene su vida Y aparte disfrutar de lo que uno justamente le está ofreciendo a todos los televidentes Está buenísimo tu trabajo Porque vos vas, catás, digamos, vas al lugar, lo probás Hay que conocer el producto Conoces el producto Y ahí recién vas a poder hablar del producto Y justamente, bueno, hoy te escuchaba que estabas hablando de vacaciones de invierno Y sí, estamos al pleno Días de mucho frío Frío polar ¿Y si te ofrezco calor? Pero Mirá, no tengo que decirte ni si, nada Ya estoy Y si te digo, por ejemplo, Bogotá Cartagena de Indias Cartagena, qué lindo San Andrés Me encanta Aparte zonas increíbles y que se puede armar un combo con los tres lugares Digamos, porque, bueno, Bogotá hay que conocerlo Bogotá es una ciudad para ver Sí, tiene todos aspectos coloniales Es una gran ciudad Y tenés la parte histórica Exacto Y si te querés alojar, te alojas ahí en la zona, este, la zona rosa Ahí donde está el parque de la 93 Y se come riquísimo en Bogotá Yo cuando estuve con él, muy bien Muy bien, buena gastronomía, una ciudad excelente Y tenés ese contraste, ¿no? Todo lo nuevo, esa infraestructura impresionante que tiene como una gran ciudad Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Con la tradición, con la historia del lugar Y un punto estratégico, porque hay que recordar que, bueno, Colombia tenés salida al Pacífico y al Mar Caribe Es cierto En una época, digamos, fue un tanto complicado porque, bueno, mucha gente quería ese lugar Tuvo varias invasiones Claro, miren lo que son esas playas Muchos piratas Y bueno, la zona, bueno, obviamente de Cartagena, de India El Caribe El Caribe Esas playas increíbles Las playas soñadas, ¿no? El oceanario ese que prácticamente es como un oceanario natural Porque las redes están colocadas en el mar Y tienen como mucha libertad ahí donde vos estás prácticamente nadando también con los delfines Qué lindo Bueno, es un destino que a todos... ¿A quién no le gusta el Caribe? Y San Andrés, bueno, viste que lo conocen como el Mar de los Siete Colores Esas playas únicas Sí Hablábamos de la gastronomía, esas limonadas No, y las líneas de la hotelería que también es muy buena Con el famoso All Inclusive Tenés muy buenos servicios, tenés hoteles con All Inclusive El que quiere, como te decía, se puede alojar en esta zona también en Bogotá Y de ahí tener como puntos de partida Disfrutar también de los buenos restaurantes E imposible no hablar de la rumba en chiva La rumba en chiva, la chiva, bueno, era esos como tipo colectivos Donde se llevaba, en realidad se transportaba a mercadería Hoy, la rumba en chiva se hace o de día o de noche Tienes diferentes paradas Donde vos recorres, bajás Obviamente es como durante el viaje Vas a ir degustando buenos tragos Hay que probar Un poquito de reggae, un poquito de reggaeton Un poquito de salsa Y en los puntos, como hay varias empresas que lo hacen Se agolpa mucha gente Muchos turistas Entonces bailan, cantan Y el de noche es fantástico Porque tienes diferentes paradas Salen aproximadamente 8 de la noche de la puerta del hotel Buen horario El último, la última parada Es en un boliche Donde te podés quedar hasta el amanecer bailando salsa Y el que no regresa a 11 y media de la noche Nuevamente a la puerta del hotel Pero te digo que son más los que se quedan esperando el amanecer Yo sé que hay mucha gente que acá se iría tranquilamente Veo muchas caritas como que Se están prendiendo todos Algunos buenos tragos Dos salsas y la rumba anchiva Bueno, ¿cómo hacemos? El paquete lo podemos armar nosotros Lo arma Bukebus Hay opciones Mirá, vos podés preguntar a cualquier agente de viaje Del Departamento de Turismo Internacional Puedes solicitar que querés conocer Bogotá Que querés conocer San Andrés Que querés conocer Cartagena, Santa Marta Lo que vos quieras Vos lo armás Y aparte vas a tener la posibilidad Que el paquete abonás un 30% en efectivo Y con el plan de financiación propio El resto lo haces en 9 cuotas Fijas en pesos y sin interés Pesos Pesos sin interés Y estamos hablando de Colombia, Caribe, Sol, Playa Entonces, buenísimo Bueno, gracias Claudio Nos vemos la semana que viene ¿Seguro? Sí, seguro Seguro y con otro destino Ok, gracias Me acompaño y seguimos con Don Amoda Me voy a encontrar con los doctores Eva Girman y Mariano Pornal ¿Cómo les va? Muy bien Bienvenidos ¿Cómo andan? Muy bien, gracias Qué bueno viajar un poquito Ustedes viajan mucho también En Colombia es muy lindo En este momento cuando uno tiene frío Es como que más añora una playita Seguro, claro que sí A los que nos gusta el sol sobre todo Tal cual Bueno, vamos a lo nuestro Vamos al trabajo para poder después viajar Para poder después viajar Hablamos de estética dental De odontología de avanzada De diseñar una sonrisa Todas esas cosas que van más allá de arreglar una caries O que la boca esté en condiciones de comer, ¿no? Sí, lo que tenemos que hacer Hay un caso que están mostrando justamente Que tiene que ver con lo que se llama la rehabilitación bucal Ajá, ¿qué es eso? Entonces, esto ya es un tema un poquito más fuerte Es devolverle toda la función a la boca Es trabajar con todos los problemas que tiene la boca Como vemos en el caso este Es una paciente que por problemas personales Se fue dejando estar con la boca Y terminó teniendo pocos dientes en su boca Ah, mirá Tenía un sector, tres dientes de otro sector Y andaba por la vida Entonces lo que había que hacer era arreglar la boca Entonces eso sí es un trabajo que lleva tiempo Que lleva más tiempo Hay que poner implantes, arreglar las piezas que tiene Para tratar de que no pierda las pocas piezas que le quedan Que sigan manteniéndolas en boca Colocar implantes y ordenar esa boca Para que tenga una mordida sana y acorde Y pueda sonreírse por la vida Y no mostrar que no son sus piezas dentales naturales Igual todo esto, decíamos, no es a lo mejor un trabajo de una hora y media Como habitualmente mostramos Sino lleva toda una previa Claro Lo que pasa es que la previa que él hace Yo le doy el tiempo suficiente Porque hacemos una estética provisoria Bien Con lo cual el paciente inmediatamente puede salir ya del consultorio Sí Con otra vida Ya se ha comprado otra vida Porque puede salir sonriendo Trabajamos muy, muy encomunadamente los dos Porque él va haciendo los trabajos Y yo voy adecuando la estética Para ir dándole tiempo A lo que él me va pidiendo y va requiriendo Para que trabaje Para que esa boca ya esté en condiciones Aunque sea provisoria Pero que sea otra En pocas sesiones y rápidamente Ya se logra que esté en condiciones Y mientras tanto seguimos trabajando Esperando que los implantes se puedan activar Haciendo todo el resto Es una buena época del año para empezar ahora Para llegar a veces a fin de año Con una sonrisa maravillosa ¿O no? Y cuando se hace un trabajo más largo Claro que sí Y claro que sí Porque a veces el implante lleva más de tiempo Un poco más de tiempo Sí, porque hay que esperar tiempos biológicos Exactamente Que el hueso se haga fuerte Que el implante Exactamente Bueno, bueno Pensemos entonces en la sonrisa Que van a disfrutar al año nuevo Ahí está Bueno, muchas gracias doctor Por estar con nosotros Bueno, ustedes saben que En nuestra página de Facebook Estamos sorteando Un collar magnífico Divino Un collar de perlas De ellos van a Diferenze Que lo tengo acá Casualmente Que se los voy a mostrar Una vez más Por si no lo vieron Miren lo que es Es precioso Son unas perlas De un color lindísimo Realmente Y como había tanta gente Que se quería sumar Hemos extendido Nuestro sorteo Una semana más ¿Cómo participan? ¿De qué manera pueden participar? Nos mandan un email Un correo de ustedes A facebook Arroba Productoradecontenidos Punto com Consignando su nombre Teléfono y ciudad Pueden participar De cualquier punto del país Lo podemos ver bien ahí Gracias Miren lo que es este collar Es divino Es una gentileza De Giovanna de Firenze Por los 600 programas Que estamos cumpliendo Y aparte Quiero agradecerles muchísimo Porque ya hemos pasado Los 30 mil fans En nuestra página de Facebook Cada vez siguen creciendo Muchísimas gracias a todos Y muchísimas gracias Por las cosas Muy lindas que nos dicen ¿Querés participar? No te pierdas esta oportunidad De ganarte este lindísimo Collar de perlas Seguimos con Dona Moda Ahora vamos a ver Medias Mora Aquí vemos Ropa para estar calentita En casa Homewear Miren que lindo Aquí tenemos Un tres piezas Es como un pijama Con la bata En color ciruela Muy canchero Muy calentito Y en un género Bien cariñoso Para estos días Miren que lindo Un modelo muy canchero Y acá tenemos otra opción De un pijama Con una chaqueta franjas Y pantalón Tenemos dos opciones De pantalones Unos que son tipos calzas Y otros que son más derechos De acuerdo al gusto De cada consumidora Estos y muchos más En Medias Mora Tienen una lindísima ropa Para estar en casa ¿Cómo estás? Bienvenida doctora ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien Bien Bueno yo la veo a la doctora Y empiezo a pensar Bueno a ver que rollito Que cosa Que cajón Que es lo que uno No está teniendo en su lugar Pero bueno Hoy vamos a hablar De las famosas arañitas ¿No? Así es Que tienen un nombre Bastante largo y raro Telangiectasia Bien ¿Por qué se producen doctora? En realidad Hay un montón de factores Que pueden influir Pero el más importante Es la genética Ajá Si bien hay pacientes Que realizan digamos Todos los deberes Que pueden realizar Es decir Se cuidan del tabaco Realizan ejercicio No están demasiado tiempo Sedentarios Sí No toman anticonceptivos Y ingieren bastante líquido Hay un factor genético Que influye Y que quizás Aún haciendo todos los deberes Correctamente Todo bien aparece Las arañitas pueden aparecer Ajá Es como la dilatación De los vasos Sí En realidad es un engrosamiento Sí Y esos vasitos Que no deberían evidenciarse Muchas veces Se hacen evidentes Y digamos que Empeoran la estética De los miembros inferiores Y a veces también del rostro A veces en la cara ¿En la cara se llama rosácea? Claro En pacientes con tendencia A la rosácea Se hacen evidentes Los vasitos Y ahí es donde Requieren un tratamiento Hablando de tratamiento Es que esto se puede mejorar ¿No? Así es Se puede mejorar Nosotros hacemos Siempre estética de avanzada Y el tratamiento Que optamos En realizar en este caso Es el tratamiento con láser Bien Es un tratamiento Que tiene varias ventajas A la hora de decidirse Hacia qué tratamiento Vamos a orientarnos ¿No? Es un tratamiento rápido Que se realiza en sesiones En las cuales el láser Lo que va a hacer Es coagular el vasito Que estamos trabajando Es decir que por medio de calor Nosotros vamos a secar El vasito en cuestión Se va a formar Una pequeña cascarita En esa zona Y luego el organismo Lo va a reabsorber Bien Lo que el paciente Va a evidenciar Es que eso se va aclarando Progresivamente Ahí estamos viendo Cómo trabajamos Y ya en el momento Se ve como el vasito Queda más claro Luego se va a formar Esa cascarita ¿En cuántas sesiones Doctora? Más o menos Hablamos estimativamente De un tratamiento De entre 3, 8 a 10 sesiones Dependiendo de la edad Del paciente La cantidad de derrames Y en qué momento Acuda a la consulta Cuanto antes acude a la consulta Va a ser más rápido El tratamiento Y mejor la evolución Y tiene que ver La época del año También O sea el frío Es mejor Para hacer este tipo De tratamientos Que en el verano O en el verano Directamente no se puede hacer No, en realidad Es un tratamiento Que podemos realizar Todo el año Pero como comentábamos Anteriormente Que suele quedar Una pequeña cascarita Es decir Que hay un proceso En el cual ese vasito Puede notarse un poquito más Es la época ideal Porque solemos estar Un poco más tapados Solemos usar medias Y demás Pero no es que el sol Sea una contraindicación Para realizar este tratamiento Con una precaución Lo podemos realizar Durante todo el año Pero si empezamos ahora Ya en el verano Vamos a tener las piernas Espléndidas Empezamos ahora Para tener una sonrisa espléndida Para tener las piernas brutales Nos vamos de viaje A Cartagena Que más podemos pedir Buenísimo Bueno doctora Por supuesto Esto siempre lo aclaramos O sea depende De la evaluación médica De cada paciente O sea no todos los pacientes Requieren el mismo tratamiento Así es A veces se combina Con otro método Generalmente Las arenitas pueden estar Asociadas a celulitis A retención de líquido En ese caso Vamos a evaluar al paciente Y hacer un tratamiento integral Para poder combatir Todas estas patologías Perfecto Bien Gracias doctora Por estar con nosotras Bueno Vamos a ver La pieza elegida hoy De Matices De su colección De novias Matices Ceremonia Elegido Miren que lindo vestido Este que tiene Romina Brancesi Que es un vestido Muy neto Muy simple Pero con una Con una especie De capa poncho En un encaje Fantástico Que sirve como para Entrar a la ceremonia O al templo Y luego se puede retirar Y queda este Strapless Divino Miren que lindo Que es Impecable corte Y Clotty también Tiene en cuenta Todos los detalles El tocado Los guantes Los zapatos Todo para que esa novia Esté espléndida Vamos a una pausa Ya venimos De la colección De Rallys Calzados Elegimos este Para esta noche Miren que lindo Es un abotinado En charol Con una pequeña Plataforma Taco bien alto Bien agudo Muy lindo Un zapato Que se puede usar Tanto con falda Como con pantalón Y queda realmente Lindísimo Bueno aquí estamos Seguimos en nuestro programa Les damos la bienvenida Alberto Sández Hola Alberto ¿Cómo estás? Bien Bueno y hoy con una invitada Muy especial Hoy con una invitada Miren bienvenida Selvina Luna Hola Vos casi no te reconozco Con el pelo Que es muy lindo Hasta mis amigos Me miran a decir Me volví a mirar Es ella No es ella Claro Es un cambio Qué cambio Bueno ya tiene un cambio Que tiene 15 días Más o menos Y cuánto así que sí Porque me volví a cortar Ah te volví a cortar Le damos también Hola Bebe ¿Cómo estamos? Bien Bien Por suerte Todo bien Qué cambio Cómo la dejamos así Pero impresionante Yo te digo En los comentarios Me dicen Parece una modelo internacional Ah Ya lo va a ser Bueno Convengamos que con esa cara Se pone un tucán en la cabeza Y le queda bien Sí, sí, sí O sea A ver No, bueno Pero yo tenía mis miedos Cuando Porque yo digo Yo tengo la cara así Yo me la siento Media acostada Y yo le decía Alberto No se me va a notar más Así como Mandibulosa Como que iba a sacar No se me va a notar más la cara Y él me dice No Bueno Igual yo No, por el contrario Por el contrario Bueno Yo le decía Hay detalles Muy importantes O sea La parte central De la cabeza de Sil Es lo mejor Digamos Ves que tiene Cienes bien marcadas Pómulos bien definidos Tiene un detalle Que es muy sensual Que lo tenía escondido A ver, ¿cuál? Que son las orejas Ah Nunca te he visto orejas Claro, obvio Yo tampoco Le pregunto atención No está ni un milímetro arriba Ni uno abajo Del lugar donde tienen que estar Perfecto Pero mira el estudioso De las orejas Alberto Sández Yo creo que nadie Me ha dado a visto las orejas No, no Además le van a querer Morder las orejas Sí, sí A partir de ahora No, en serio Son muy sensuales Ah, mira Bueno Y me convenció La verdad Me convenció Compré Me vendió Compré ¿Alguna vez Habías usado así De corto cabello? La primera vez Estás debutando Sí No, y sabés que está bueno Que en el momento Te sentiste bien Sí Yo dije, bueno Por ahí me arrepentía En el momento Uno Pero no Me gustó Sí Bueno Pero no Estoy en parte de ahí mismo Ahí en la peluquería Pasaban las chicas Y fueron todas Sí, sí Fue furor No, y aparte la nuca Le queda tan lindo Porque ella tiene buen cuerpo Tiene linda forma de cabeza La verdad Muy linda forma de cabeza Tiene una onda Ahora ella se va a vivir A España Claro Por eso Se nos va Todo Páは ¿Cómo es esto Que te vas a ir 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 Bueno, mi noia está allá Porque está trabajando Es DJ No es como piloto No Él trabaja en serio Él trabaja en serio Y está ya, bueno, toda la temporada Se queda cuatro meses Y la verdad que teníamos ganas de irnos a principio de año Y como a mí me salió el proyecto de la pelu Decidimos que, bueno, yo me quedaba acá Y él, bueno, se iba estos meses Y la verdad que nos extrañamos muchísimo Y no queremos estar separados Y tenemos un proyecto de vida juntos Entonces, bueno ¿Cómo has cambiado tu vida en tan rápido? Sí, la verdad que sí Y bueno, decidimos que es el momento ahora Tenemos ganas de casarnos también Quizás lo hacemos ahí en Ibiza Y el laburo acá, la pelu, todo eso Bueno, obviamente que me entendieron Porque es un paso muy importante Que voy a dar Y las puertas están abiertas para cuando vuelva Voy a volver, no es que no voy a volver más No, no, digo, por supuesto Por ahí termina la temporada de Ibiza Y después llegan la vuelta Nos volvemos para acá y nos quedamos seis meses Yo te digo algo al ver Entre Silvina, Sole Fandinho, Luisana Lopilato ¿Se nos van todas? Está pasando Sí, es verdad Está pasando Por favor No se fue Pero está en Italia Está trabajando en Italia Está en Roma Ella se va a Madrid Bueno, a Ibiza Pero va a trabajar en Madrid Sí, también hay una posibilidad Y acordate Va a trabajar Va a trabajar mucho No me queda ninguna duda Que va a trabajar Se va a venir luego Porque va a extrañar Pero va a trabajar Sí, la verdad que voy a extrañar muchísimo Perdóname, yo soy muy curiosa ¿Y tu novio es de acá o es de allá? Mi novio Bueno, la familia de él es muy particular Y son un poco nómades Mi novio nació en España Pero su papá son argentinos Ah, está bien Y él vivió muchos años acá ¿Y vos lo conociste acá? No, nos conocimos en Ibiza Ay, qué chusas en mi chusma Ahora en septiembre va a ser un año ¿Qué te crees? Claro Así que lo vamos a festejar Bueno, mira, te conociste en un lugar de ensueño En un paraíso Sí, mágico La verdad que sí Y te vas a ir para allá O sea que bueno Sí, estoy muy contenta Y bueno, irme con este corte también ¿Qué vas a hacer con tus seguidores de Twitter Y toda esta gente? No, voy a seguir Sí, voy a seguir Y también estoy inaugurando un blog Ajá La semana que viene Que todavía Bueno, se ingresa a través de mi página Que es silvinalunahweb.com Sí, sí Y va a haber un blog Donde voy a poner muchas fotos de mis viajes De mi experiencia allá Así que va a estar bueno Ah, bueno Después ya tendré el tiempo de La primera vez que lo digas ¿Y quién te va a mantener el pelo en Ibiza? Eso lo estamos a ver Nos vamos a ver Porque el pelo corto, viste, que requiere un toquecito Bueno, eso ahora lo cortaron un poquito más Sí, ayer o antes de ayer fui a la pelo Y me lo corté más para irme con el pelo bien cortito Cosa de que... O sea que ya te vas El sábado, el sábado mañana No, estoy... No te puedo creer Bueno, paro Que te vayas muy bien Bueno, gracias Que seas muy feliz Que realmente sea una decisión Que sea la decisión Viste, que cuando uno apuesta tanto Ojalá vaya todo muy bien Y si no te estaremos esperando acá Claro Y si no vuelvo No, te va a ir muy bien Te va a ir muy bien Bueno, Albert, gracias No, Albert, gracias Gracias Bueno, mucha suerte Gracias Mucho éxito Vamos a un oficio y ya seguimos Presentó Reblum Profesional La imaginación de la belleza Siempre junto al profesional Aquí seguimos Estamos otra vez con Carmín Dodero Y vamos a seguir viendo esta colección Que bueno, que primera colección debutante Y la verdad que muy exitosa Ay, gracias Gracias Me parece que estás contenta, ¿no? Contenta La verdad que sí Estás contenta No creíamos que iba a ir tan bien Como fue, por suerte Viste A ver, porque uno cuando se larga un proyecto A veces dice ¿Qué pasará? Viste Y después de que lo terminamos A ver si te gusta Si es lindo Si es feo ¿No te pasó? Sí, me pasó Pero bueno Pero miren, bueno Abrigos en este caso Una chaqueta corta Ese es Es como para ir al Desde el supermercado Para ir a trabajar Para salir a la noche Ay, qué lindo el interior Lo estoy viendo Sí Todo forrado Sí Tipo sastrería de hombre Tipo sastrería de hombre Sí Los géneros son todos En su mayoría de hombre Cortes de hombre Bueno, la camisa blanca Que siempre Sí Hay que tener una en el guardarropas Y que fue el hit de la colección La verdad es que la quiso todo el mundo Muy linda esta camisa Muy canchera Bueno, y la falda lápiz De cintura alta Sí Que bueno Que hay que acostumbrarse Porque viste que por ahí Estábamos medio desacostumbradas De la cintura alta Pero hace muy buen cuerpo Claro que sí Bueno, y acá Acá es una vestida Pollera blanca De una lana italiana Con una camisita de encaje Que se puede usar con cinturón Te lo hace más de día Con chatas también Y después Nada, le pones tacos Y esta camisita Sí que tiene las mangas Estas que se usan ahora Tipo baluna, bullonada Que son como ultra femeninas Ultra Ultra femeninas Ultra La colección juega un poco con eso Con lo femenino y lo masculino Ajá Que creo que es un poco el rol De la mujer hoy en día Que trabaja y tiene una vida activa Que se tiene que mantener femenina Ocupando posiciones Capas más masculinas Capas más masculinas Y hay que luchar con el medio también Con el medio La verdad Si te apareces así Te puedo asegurar Que ya tenés un punto ganado A favor Bueno, muchísimas gracias Bueno, entonces ¿Tenés pensado presentación de desfiles? Fecha o algo ya? Sí, se hace en el próximo CICS Que se va a hacer en octubre La fecha todavía no la tenemos confirmada ¿Y en dónde el lugar? Y probablemente Sí, mejor lo vamos a ver Mejor no Mejor lo anunciamos acá Bueno, igual lo vamos a anunciar Lo vamos a anunciar ya en la próxima temporada Bueno, te agradezco un montón Muchas gracias, Termine Muchísimas gracias Un placer estar con nosotros Muchas gracias Bueno, ¿me acompañas? ¿Me acompañas? Me voy a encontrar con la doctora Paz Hola, bienvenida ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, ¿no? Muy bien, por suerte Harmonizada, feliz, aromatizada Todo bien Muy bien, no, árbol Por suerte, todo enorme Bueno, veo productos sobre nuestra mesita ¿Cuáles son? ¿Cuál es esta línea? Es una línea nueva ¿Una línea nueva? ¿Por eso no la conocía? Sí, es muy hermosa Se llama Mantra y Meditation Buenísimo En realidad ¿Para qué es? Sí Para hacer, conectarnos Y elevarnos Para poder meditar Que es una actividad Que todas las personas Debiéramos aprender a hacer Encontrar el momento para hacer Sí, sí, sí Desde la medicina actual Digamos que tiene en cuenta También lo que es Un estado mental Positivo, ¿no? Sí, positivo y propicio Para poder generar Buen estado físico Y bienestar No solamente en la mente Sino también en el cuerpo La meditación es fundamental Y mantra La palabra significa Instrumento de la mente Ajá Y esta línea Que además Desde el packaging Vos ves que hay toda Una sugerencia también Relacionada Con la concentración Y con Encontrar la paz mental Tiene un mandala Que lo representa Está ahí un mantra En su packaging Que es Om Mani Padme Hum Ajá Que es un mantra así Budista Y que tiene que ver Con conectarnos Con la esencia Más pura del ser Donde aparece Lo que realmente Ahí la estamos viendo Ahí la estamos viendo En el mandala Ahí está el mandala Que es una figura ¿Y qué productos Tiene la línea? Hermoso Mira La línea esta Tiene incienso Mirra y sándalo Como aceites esenciales Tiene aceite esencial De lemongrass También Y lleva extractos naturales Como manteca de carité Que es excelente Para la piel Así que te la deja sedosa Maravillosa La idea es que la persona Se conecte Digamos Con nuestra sugerencia Que es lograr Meditar Conectarse con un mantra Pero además Hacer este tratamiento natural De aroma color terapia Que es cosmética Para el bienestar emocional Entonces se pueden dar Un baño Con el gel Aplicarse El aceite En el cuerpo Y luego la crema Y finalmente la fragancia Y hay un producto Que se llama meditation Que es un aceite natural Para colocar en los puntos De energía Y conectarnos Con la meditación Luego Lo que nosotros sugerimos Es elevarnos Y conectar Y sintonizar Esa frecuencia Tranquilizadora A través del mantra Sí Y acordarnos Que el olfato Es fundamental Porque inmediatamente Que percibimos El aroma incienso La tendencia natural Del ser humano Es a bajar el ritmo Las revoluciones En realidad Mucha gente cree Que meditar Es conectarse Con algo místico El canal La cosa Simplemente Es meterse para adentro Concentrarse en la respiración Y dejar que fluya Dejar que fluya Eso ya es un buen comienzo Sí Porque es Darnos cuenta De aquí y ahora Es decir Es estar En un estado Y si viene un pensamiento Que venga Y todo Pero no Porque a veces se asusta la gente Cuando dice Uy meditar Yo no sé meditar ¿Cómo se hace? Bueno Los mantras Son instrumentos Para poder meditar A través de la repetición verbal A través de escucharlos también O a través de la repetición mental Hay un mantra Que es universal Que es el Soham Que quiere decir Yo soy Mucha gente que hace yoga Termina haciendo Su meditación Con el Soham Que quiere decir Yo soy Y claro Se sintoniza con nuestra respiración Al inspirar So Al exhalar Ham Y lo que sucede Que cuando uno está en la respiración Te das cuenta Que estás vivo Y que estás aquí Y ahora Y eso es fundamental Nosotros ofrecemos mantra Para que sea mucho más fácil Gracias a sus aceites Y toda esta sugerencia Bueno Me encantó Es hermoso Y aparte la fragancia Es sensacional Desde el frasco Que yo digo Que es como el genio de la lámpara Vos sacarle ahí Sale aladino Vale Bueno Gracias por estar con nosotros A vos Muchas gracias Le mandamos un beso enorme a Mónica Bueno Antes de ir a la pausa Vamos a ver El elegido de matices Para hombre Aquí lo tenemos Agustín Miren que elegante Parece un novio Con un equipo de tres piezas En azul profundo Camisa blanca Impecable El corbatón está hecho En el mismo género De estos géneros exclusivos Que elige Tito Samelnik Para su colección Un pantalón brutal Miren que lindo Chaleco Y acuérdense que para la gente Del interior Tito les En el día Les soluciona El problema del vestuario Si están apurados Un papá de 15 Un señor que cumple 40 50 60 O simplemente Sastrería de alta calidad En el día Está solucionado Bueno Miren Acá tengo De Editorial Atlántida La última Edición de Utilísima Puntos y puntadas Que nos enseñan a hacer un suéter Fantástico A dos agujas Perdón Y todos los tips De Marisa Andino Y miren la última para ti Con una dieta power Para ir bajando los kilos Que nos está dejando el invierno París de moda La ley del espejo Bueno Y todas las cosas Miren Uy Anticipos Anticipos De las colecciones internacionales De lo que se viene Para la próxima Primavera Verano Comprenla Está en todos los kioscos Ahora si Pausan En el próximo bloque No te lo pierdas No te lo pierdas La colección de Marcelo Péndola Quédate ahí Maravilloso El tocado Que tengo Miren lo que es De Marcelo Péndola Ah Es fabuloso Estuvo realizado Para extravaganza Y ahora lo tengo yo Ahora en un ratito Con Marcelo Péndola Me va a contar bien La historia De este tocado Y de este collar Fabuloso Este collar Es un placer Que lo estoy usando Porque era de Nelly De Lobato Miren lo que es Todo en cristales Realmente es una belleza Me siento muy honrada Muy muy honrada Y lo llevo Con dos anillos También divinos De la colección De Giovanna Diferencia Este que es Fabuloso En diamantes Negros Y blancos Y este que tiene Zafiros Y brillantes Repitiendo Los colores Del tocado Que es azul Negro Y blanco Me acompañan Lo voy a saludar A Marcelo Hola Bienvenido Me siento Me siento Estravaganza Una bebé Hermosa ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien Ay que suerte Que estés acá Va a ser rara Esta entrevista Yo con el tocado ¿Qué son estas plumas? Contame todo Son faizanes Faisanes en azul Negro Y son procesados Porque tienen Cubiertas las plumas Con cristales También azules Y plata Bueno yo quiero contarles Que Marcelo Péndola Es un artista Es un artista Que se dedica A hacer estos vestuarios Gloriosos Y maravillosos Para teatro Para el carnaval Contame un poco Todo Marcelo Yo comencé Haciendo Trajes de carnaval En corriente En corriente En correntina Obviamente Por si no se han dado cuenta Sí Y Comencé acá Con Porque Nito Artaza Es de mi mismo pueblo Y comencé con él Trabajando Hace 10 años atrás Que estoy acá En Buenos Aires Y Hice todas las revistas De Nito Fui nominado Para Estrella de Mar Tres Tres veces Gané una Ajá Y con extravaganza Esta última temporada Gané El El Carlos El Carlos De Villa Campas Sí Claro que sí Bueno y hoy El estudio de Don Amoda Se transformó en esto Que miren Que cosa gloriosa En realidad Vamos a mostrar Lo que vos llamás Casi la alta costura De estos vestuarios Es así Estamos haciendo Como una transformación Poniendo telas Y muchísimo brillo Con plumas Muy lujosas Esto es puro lujo Puro lujo Y esto es de La colección Mujeres Poderosas Que presentamos En Silkei Claro Que fue exactamente Esa noche En Silkei Mundial En el Fashion Baires Miren la cantidad De piedras Que tienen Todos estos trajes Son ¿Qué piedras son? Contame Ese traje Tiene piedras Es varoski En color champán Ese traje Fucsia Son los zapatos Los zapatos también Están intervenidos Sí Haciendo juego Con todo el traje ¿Cuánto tiempo Te lleva Hacer un traje Así por ejemplo? Y hoy en día Tengo Mucha gente Que trabaja conmigo Son todos artistas Y Porque es un arte Este traje Porque es una Es como No convencional En realidad Claro Estamos todo el tiempo Aprendiendo Bueno Esta es Una dama Que tiene Algo innovador Que es Un conchero Puesto con tela Como falda Claro Está íntegramente Bordado Intervenida la tela La galera Es todo calada Con cristal La galera Parece como Nácar Sí ¿Tiene nácar? Ah Son las piedras nuevas Sí Mezcladas con auroras La galera otra vez Ahí está Mezcladas con aurora boreal Que es una piedra Que destella multicolor Ahí está Miren Gracias Andy Nuestro director Que bueno Que trabajo Que trabajo Increíble ¿Dónde se guarda Esto además? Porque Cada uno de estos trajes Ocupa muchísimo lugar Muchísimo lugar Tengo un caserón enorme Un caserón Una Claro Un galpón Esto Contame Un hada No Esto era como Una barbie alada Es de la colección De mujeres poderosas Con unas alas De ángel En color Rosa Chicle Y El traje está totalmente Cubierto En cristales Aurora boreal De distintos tamaños Carísimo 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 ¿No es cierto? Muy caro Porque hay como un mito Viste Que decir Ay las plumas son carísimas No, no Son caras en serio Sí, muy caras Y las piedras también Por eso se cuidan tanto Además Sí, pero Es como una inversión Yo siempre le digo A las chicas Que se vienen A hacer un traje Porque no se funden Tan fácilmente Si uno las cuida Claro Las chicas Cuando vos decís Las chicas Que se vienen A hacer un traje Son quienes Generalmente Son todas Las chicas Bedette Porque tengo Muchos espectáculos Que hago Para Además de extravaganza ¿Qué otra historia Estás haciendo? Hice Carmen Hice Nito Artaza Para el exterior Hice Eh Sos como el niño Mimado Sos el Claro Sí Todos te buscan Ahora Miren lo que es esto Esto es rarísimo Esto es una dama Con un pájaro Una dama De 1900 Sería Yo la llamé así Miren las mangas En esa red Toda con piedras Miren lo que son Esas mangas Totalmente soldado ¿Pesa mucho? No, no Eh Es un material Tan lindo Noble De trabajar Eh Ahora Vos sabés que Cuando vos Me trajiste tocado Y yo digo Uy Me va a ser incómodo La verdad Es como que No lo siento Porque estos armazones Y esto es como que Uno dice Uy debe ser incomodísimo Pero miren lo que es Bueno Este traje ¿Esto qué es? ¿Faisán? Esto es el faisán Más caro que hay Ese es el faisán Que se le llama El revís Tienen un metro y medio De largo ¿Dónde se consiguen Estas plumas? De Miami Se traen ¿Se traen de Miami? Ahí están los criaderos Allá Que tienen Un metro y pico De plumas Un metro y medio De plumas Y la pluma amarilla Sí Es la El ñandú argentino Teñido Procesado y teñido Ajá Hacen mucho en el sur de Brasil Ahora vamos a Le vamos a pegar el dire Que nos muestre bien Las plumas Que son gloriosas Y bueno Y el género en este caso Con la falda El género Esto está inspirado Esto está inspirado En mis bailarinas árabes Que tengo bailarinas árabes Por todo el mundo De todo el mundo Vienen a buscar Vienen a hacer tus trajes Para así Estás 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 contento ¿No pensaste alguna vez? Nunca Que ibas a tener esta proyección Que ibas a llegar Hacia Buenos Aires Y que Te vuelvo a decir Mi sueño era vestirla A Mori Y a Susana Ajá Y lo cumplí Ahora mis sueños son ¿A quién querés vestir ahora? ¿A quién quisieras vestir? Quiero a las cantantes Norteamericanas Lady Gaga ¡Ay! Lady Gaga Buenísimo Vos sabés que si lo ves Sabés que Bueno Este es Miren lo que es Acá tenemos a Len Siboldi ¿Cómo se llama esto? Esta es una sacerdotisa maya ¿Por qué es temático? Este es totalmente Cubierto en cristales Austríacos Enormes En turquesa Azul Es plata Ah bueno Las plumas son también Muy especiales Porque son de Papagayo azul Maravilloso Miren lo que es ¿Y eso es terciopelo? Terciopelo azul Terciopelo azul Terciopelo de la realeza El azul ¡Ah! Metros y metros Ojo que hay que Bueno Hay que saber Llevar esto ¿No? Sí Porque Estos vestuarios Que tienen tanta Personalidad Y tanta impronta No es para cualquiera Me imagino No cualquiera puede llevar Yo siempre le digo Que no Que no como Le coma el traje Que no te coma el traje Exacto Una tiene que portar el traje Contame la historia De este collar Ese collar Llegó a mis manos Por un amigo Sí Es de Nelly Es de Nelly Es una cosa maravillosa Me hace acordar Yo participé en el 2001 En el carnaval de Río En una Estuve en una carroza Bueno Con un destaque Y la verdad Tenía un tocado parecido No así Y es como que Tradición Puede ser ¿No? Sí 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 Las familias Compiten ¿Por qué hija De qué familia Lleva el mejor traje? Es toda una tradición De 50 años De carnaval Tal cual Bueno Este Quedó grabado Son testigos ustedes En el carnaval de Corrientes Ahí voy a estar yo Con un traje del señor De Marcelo Péndola Un placer Este Y bueno Y me encanta que Que bueno Que tengas este suceso La verdad Es que sos evidentemente Muy trabajador Y los sueños Tus sueños se cumplieron Acá los tenés Este Este Solo una parte De la cantidad Es una parte Vos los tenés en colección Estos trajes Sí, ya estamos preparando La próxima Que me gustaría Que me invites Para venir a mostrar Y seguramente Estarás pensando En los espectáculos Y en los shows Del verano ya ¿O no? Sí, sí, sí ¿A quién te vas a hacer? ¿Estravaganza? Estravaganza 2 Estoy hablando En conversaciones Con Aníbal Pachano Ah, mira Aníbal Un espectáculo nuevo Ajá Y para afuera también He vestido Vino una Una cantante pop Norteamericana Ajá Y Vio Los distintos Diseñadores Y Vio justamente Mi trabajo Y Me dijo Quiero esto Y le tuvimos que hacer Un traje para un videoclip De Bueno, es más Yo la vi A Noelia Vestida por vos Sí En el desfile de Silkei Y ella estaba Chucha Feliz la vida Feliz Feliz Porque Todo el mundo Quiere ponerse las plumas Es así Este Marcelo Un placer Bueno, desde ya estás invitado Por supuesto Para la próxima temporada Este Y seguramente También vas a estar En Fashion By Y bueno, además Este Muchísimas gracias Por estar acá Y por darme este enorme placer De portar este Este collar Que realmente Es un honor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a vos Por estar aquí Bueno, a todos ustedes Muchísimas gracias La semana que viene Volverá esto a ser Un programa normal Me sacaré la pluma De la cabeza No quiero Miren, no sé si no me voy así Me voy así En un new taxi Me voy directo a pie Gari Así con las plumas Muchas gracias Pásenlo bien Hasta la semana que viene Disfruten las vacaciones Chao Miren, no sé si no me voy así Miren, no sé si no me voy así Chau Chau